Buenas tardes, amable afición desde la Arena San José. Estamos terminando el segundo encuentro. Aquí en esta arena, los ganadores de esta lucha enigmático y calodraco. ¿Cómo lo vieron, amigo? Bueno, buenas tardes, aunque ante todo, y pues, todo genial, unos excelentes exponentes, nuestros contrincantes, quienes, a pesar de que somos desde la primera vez que nos enfrentamos a ellos, ellos salieron muy buenos, entonces, pues, decimos, hoy fue una buena lucha. Así es, enigmático, ¿cómo lo viste, amigo? Como dijo mi pareja, son unos exponentes, la verdad, difíciles, pero muy buenos. Digo, me gustaría después tener la oportunidad nuevamente de nos enfrentar, porque la verdad, da un placer y da un gusto enfrentarse a gente como ellos. Así es, así es, pero oye, de todas formas, dieron una excelente lucha, porque la verdad, a la gente la tuvieron prendida, el llaveo estuvo excelente, los castigos estuvieron también muy duros por parte de los dos, pero ustedes supieron salir adelante y se llevaron la victoria. Claro, como siempre lo hemos dicho, somos pura candela fresa, y aquí vamos a seguir, y donde nos inviten, ahí estaremos. Así es, por favor, ¿le quieren mandar un saludo a la afición de la arena San José? Claro que sí, le damos las gracias por ese recibimiento y ese apoyo que tuvimos en este día, y esperamos muy pronto, y como dijo mi perajita, somos la candela fresa, ahí estamos, para que se nos ponga enfrente, a la orden, para quienes gusten. Saludos. Pura candela fresa. ¡Pura candela fresa! Gracias, bravo. Bravo.